¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me treta porque sabe que va a ganarme Mientras que sigue creciendo Verle correr me da miedo Y es que es tan tierno el matador Ya sé reír, va de serio Y mi puto, caballero Esto aún no lo sabes, pero Quedas igual que hoy Te quiero yo ¡Capitán, Capón! Te quiero amarte, Capitán, Capón ¿Qué sabes tú? ¿Qué es amor? ¿Qué sabes tú? Y lo que son Te cortas y Yo soy quien sabe Yo soy tu esponja Bajo el agua Recientemente en mi pecho Ya no me cabe casi de nada Recientemente la energía Todo lo llena Y todo lo empapa en casa Camina como un leoncito Reinando en la sabana Me gusta hacerte un niño Y mojar pan en la salsa Efectivamente vivo Con la mismísima esperanza Disfruto de cada segundo suyo Me letra porque sabe que va a ganarme Mientras que sigue creyendo Verle crecer me da miedo Pero es que es tan tierno el matador Me hace reír porque es serio Y mi puto, caballero Con tus risitos de Sansón ¿Qué sabes tú? ¿Qué es amor? ¿Qué sabes tú? Y lo que son Te cortas y Yo soy quien sangra Yo soy tu esponja Bajo el agua No me importa lo que digan sobre ti Los informes y reportes Yo ya te conozco a ti muy bien En mi buzón me sobra sobre Tiene la belleza de ese puro En mitad de tanto torpe Escúchame, soy tu amigo Mientras estés tarde Que sabes tú Lo que es amor Que sabes tú Y lo que son Te cortas y Yo soy quien sangra Yo soy tu esponja Bajo el agua No sabes tú, papá es mío No sabes tú Me eriendo del pez Mira, mira Bien, 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 bien Bien, 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 bien Gracias, mamá Gracias, mamá